no tenemos no tenemos el botón el botón, no hola, buenos días hola buen día Rafael buenísimo a un minuto de empezar hola, ¿qué tal? buenos días a todos bienvenidos al evento titulado herramientas para una inteligencia artificial ética y responsable organizado por BitLab les recuerdo a la audiencia que el evento será en español y tendremos interpretación simultánea al portugués y al inglés y también al español porque tenemos uno de los panelistas que habla portugués pueden acceder al idioma de su preferencia haciendo clic en el icono del mundo que está en la parte inferior de su pantalla y también tendremos disponible la funcionalidad de Q&A por si quieren hacer preguntas a los panelistas a medida que va transcurriendo la sesión al final del evento tendremos ya el espacio de las Q&A y nosotros iremos recogiendo las preguntas para distribuirlas a los panelistas so hi everyone welcome to the launching event of the self-assessment tool for entrepreneurs this has been organized by IDB lab and I would like to remind you that we will have a live interpretation to Spanish, to English, and Portuguese you can look for the language of your interest in the icon below and we will also come with a functionality of Q&A in case you would like to make some questions to the speakers and this space will be sent to the end of the event so we will give it a couple of minutes more to allow the people to settle in and then we can begin thank you mientras llega un poco más de personas al evento les compartimos la agenda de la sesión del día de hoy primero daremos una bienvenida a cargo de Marcelo Cabrol el gerente del sector social del BID y de Irene Arias la CEO de BID Lab después explicaremos un poco más sobre los detalles de la herramienta de la autoevaluación ética para emprendedores y a continuación escucharemos las experiencias de cuatro emprendedores que ya han estado incorporando las recomendaciones y las aproximaciones de esta autoevaluación para después explicar siguientes pasos y una sesión de preguntas y respuestas muy bien pues si quieren podemos comenzar con Marcelo Cabrol gerente del sector social del BID gracias César buenos días a todos en la audiencia a todos y a todas un gusto estar aquí realmente quiero quiero empezar por por algo que que hace varios años que estamos viendo en tema de noticias cuando vemos noticias sobre inteligencia artificial hemos visto titulares como estos que les voy a leer uno es de CNN dice Toyota usa inteligencia artificial para que robots ayuden a personas mayores a realizar tareas cotidianas otro titular que tengo aquí es del tiempo dice utilizan inteligencia artificial en Colombia para detectar enfermedades y por último tengo uno de la nación que dice que Google hace más fácil el teletrabajo en Argentina con inteligencia artificial como ven muchos de estos titulares que veíamos y que seguimos viendo están relacionados con el sector social están relacionados con el capital humano están relacionados con la gente con temas de educación de trabajo de salud de género y de cuidados en general así que hace tres años mirando esta esta tendencia junto con el BitLab empezamos a pensar en Fairlack y el objetivo es un objetivo fijo de Fairlack es crear un camino para proyectos innovadores pero también éticos y justos en el uso de la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe y en estos tres años gracias a todo este esfuerzo nos hemos convertido en lo que yo creo es la mayor alianza de la región para un uso ético y responsable de la tecnología en general y en particular de la inteligencia artificial una de las cosas que hicimos es crear un grupo de expertos con representantes del sector privado el sector público la academia y junto con todos ellos trabajamos en varios frentes les quiero contar algunos por ejemplo si ustedes van a la página de Fairlack van a encontrar publicaciones conocimientos y herramientas para que los funcionarios de la región los funcionarios del sector público y de organismos internacionales como los nuestros puedan tener guías claras para diseñar y evaluar proyectos de inteligencia artificial el segundo gran logro que hemos tenido es el mayor observatorio de proyectos de la región para saber todo lo que está pasando en inteligencia artificial y es bastante lo que está pasando y lo tenemos todo en este observatorio y además porque es muy importante la acción también pilotos proyectos con componentes de inteligencia artificial desarrollados junto a nuestros socios en los países tenemos en Colombia en Jalisco en México Costa Rica Uruguay y todos esos esperamos que no solamente sirvan para solucionar los problemas prácticos que tenemos sino también que sirvan como referencia de un buen uso ético de la tecnología mire han sido tres años de trabajo mucho trabajo y como ven no hacemos más que comenzar realmente y hoy todo este trabajo de tres años cobra más relevancia que nunca y aquí les quiero contar que uno de los pilares de nuestra visión 2025 en el BIP es justamente el tema de la economía digital y todas las herramientas tecnológicas que podemos apoyar para expandir y mejorar la calidad de los servicios sociales en la región entonces este alineamiento para nosotros es muy importante por eso hoy vamos del sector público al sector privado con una herramienta para emprendedores que tiene un gran futuro y esto es parte del diseño de Fairlack nosotros pensamos en que la incorporación del sector público y al sector privado tiene que ser prácticamente sin transiciones y tiene que pasar perfectamente para nosotros son grandes noticias las que vamos a escuchar hoy y es un gran placer dejarles con mi colega y amiga Irene Arias del BIP Lab para que le hables más del trabajo que estamos haciendo conjuntamente Irene te paso la palabra y te agradezco mucho la invitación de hoy muchas gracias Marcelo buenos días buenas tardes a todos por acompañarnos hoy y sí esto para todos los colegas del grupo para los emprendedores emprendedoras funcionarios públicos todos los que nos están escuchando es un momento importante de este camino que describía Marcelo y donde el BIP Lab juega el rol de laboratorio de innovación del grupo BIP y en ese sentido bueno ponemos a disposición del grupo BIP y de sus socios y de la región las herramientas que tenemos que son el financiamiento el conocimiento y las conexiones justamente con el mundo emprendedor con la tecnología y la innovación para que tengan el mayor impacto en crear una sociedad más inclusiva una sociedad más justa esto como decía Marcelo lo que vamos a presentar hoy está totalmente alineado con la visión 2025 en cuanto al propósito de apoyar esa economía digital y esa digitalización de todos los sectores que se está dando y se está acelerando pero que hace falta que con un enfoque muy deliberado se logre que sea de una forma justa e inclusiva así que esto vamos a verlo y por eso hemos tomado una parte tan activa en esta unión entre el sector social del BIT y el BIT Lab y también en continuum con el BIT Invest y clientes del sector privado del BIT Invest para apoyar a los emprendedores en el desarrollo de soluciones tecnológicas que puedan ser esa punta de lanza que puedan ser esos role models esos ejemplos para toda la región de cómo maximizar el impacto social y también hacerlo mientras se están considerando y mitigando los riesgos asociados a estos avances tecnológicos y a esta apuesta de la inteligencia artificial y otras tecnologías de unas soluciones para la población de América Latina y Caribe entonces empecemos con en qué consiste vamos a ver uno la autovaluación ética de la inteligencia bueno antes de pasar a eso quería decir estamos creando como decía Marcelo en los últimos tres años una comunidad una comunidad pionera y referente que incluye actores clave de todos los ámbitos para que se sientan parte de esta iniciativa y de las soluciones que estamos brindando a través de ella por tanto las propias herramientas que van a ver hoy han sido co-creadas con los emprendedores que al final son los que las tienen que poner en uso y por eso tienen que ser relevantes y prácticas creemos que a través de este esfuerzo lo que vamos a ver es la generación de un estándar vamos a ver algo en el que dentro de unos años volvamos a mirar y veamos que hemos logrado crear un estándar como en aquellos años cuando se estaban creando los estándares de los temas medioambientales y sociales estos son los nuevos estándares que van a acompañar cualquier inversión que cualquier inversionista futuro va a querer exigir requerir antes de invertir en un emprendimiento que esté basado en datos o basado en la inteligencia artificial y otras tecnologías y por tanto aquí hay un rol para todos así que les invito a estar a meterse en en este mundo de Fairlack en esta comunidad les invito a unirse y les voy a contar tres cosas que son los tres componentes principales del trabajo que hemos hecho con los emprendedores en Fairlack lo primero es la herramienta práctica es decir cómo se traducen los muchos marcos que hay de uso responsable de la inteligencia artificial cómo se traduce eso en una herramienta práctica para que un emprendedor lo pueda aplicar dentro de su modelo bueno pues por primera vez en el mundo estamos presentando al público esta herramienta de autoevaluación ética para emprendedores es una herramienta que ya ha sido probada está siendo utilizada por cada vez más empresas en Brasil Chile México Ecuador incluso en otras partes del mundo ya porque esta herramienta en realidad tiene una aplicación global es una herramienta fundamentalmente práctica permite a las startups que desarrollen productos modelos soluciones basados en inteligencia artificial y manejo de datos incluyendo un enfoque de ética para generar valor en sus operaciones y en las comunidades también donde se despliegan y esto esta herramienta ayuda a hacer un diagnóstico de la solución tecnológica de cada emprendimiento identificar cuáles son las áreas de mejora cuáles son los posibles riesgos y establecer una hoja de ruta que permita crecer con mayor certidumbre y mayor valor agregado y todo esto ha sido gracias al esfuerzo de los emprendedores como los que nos acompañan hoy aquí Rafael Iván Irene y que desde su creación hasta las pruebas piloto la incorporación de recomendaciones para sus negocios han sido parte de esto el segundo elemento la oferta de Fairlac ¿para quién es? bueno actualmente estamos terminando un segundo cohort o cohorte de emprendedores que han realizado la autoevaluación ética de la inteligencia artificial en el programa de aceleración para startups de inteligencia artificial del TEC de Monterrey en México en el marco de nuestro hub Fair Jalisco estamos asimismo llevando a cabo módulos de formación para emprendimientos en Brasil con Cubo Academy apoyando el curso para empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez y la aceleradora Magical de Chile y realizando esfuerzos con Fair Costa Rica así que como ven esto se está expandiendo y esto además de la herramienta tiene todo un programa de aceleración y de acompañamiento y como resultado de este esfuerzo cada vez son más los actores que expresan su interés en conocer la herramienta los casos de uso desde emprendedores desarrolladores de toda la región pero también grandes corporaciones tecnológicas inversores otras organizaciones internacionales como el Grupo Banco Mundial y otros tanto en la región como en Estados Unidos en Europa en Israel y en otros países del mundo así que el objetivo final es poner a disposición de los actores del sistema emprendedor de la región herramientas mentorías conocimiento conexiones y sobre todo un acompañamiento para desarrollar una inteligencia artificial ética y fiable que maximice el impacto positivo en el desarrollo de la región y contribuya a mitigar los riesgos inherentes esas consecuencias indeseadas que pueda haber en el despliegue tecnológico disruptivo y a gran escala la oferta regional está creciendo a través sobre todo de cuatro hubs de FerLab que están ya en México en Costa Rica Colombia y Uruguay tenemos actividad de BitLab en otros países y hablé por ejemplo de Brasil a través de nuestro socio Cubo pero también en Chile en Ecuador en República Dominicana así que invitamos a todos los que estén interesados a ir sumándose a esta comunidad para poder expandir estos hubs y tercer elemento las experiencias los casos de uso que es como mejor se aprende y hasta el momento tenemos ya dos cohortes de emprendedores de México Ecuador Brasil y España que han probado la herramienta y cada vez son más las empresas que muestran interés en utilizarla estamos aquí para conocerla para que esto no suene teórico vamos a escuchar realmente de primera mano las experiencias de los emprendedores con cuatro casos de uso que son excepcionales Helki Portal Telemedicina City Beach y OS City así que sin más vamos a la mejor parte del programa os invito antes que nada a descargar la herramienta que está disponible en la página web de BitLab y en la de Fairlack y formar parte de esta comunidad creciente así que con esto le voy a pasar la palabra y con un gran agradecimiento a todos los colegas de BitLab que han trabajado de cerca con el sector social y en particular tenemos aquí a César Rosales Mara Balestrini y como no Tetsuro Narita así que le voy a pasar la palabra a mi colega Tetsuro adelante gracias Irene muchas gracias y muy buenos días a todos y todas hoy es el lanzamiento de la autodevaluación ética que hemos desarrollado con emprendedores o sea una herramienta por y para emprendedores y un poquito me gustaría explicar por qué empezamos con la autodevaluación ética y cómo creamos esa herramienta y cómo funciona para nosotros como Irene también dijo startups es la punta de lanza de innovaciones o agentes de innovación ellos proactivamente están buscando emplear nuevas soluciones tecnológicas como la inteligencia artificial para resolver los restos de desarrollo y así pero por tratarse de innovaciones o tecnologías relativamente nuevas bueno además de hablar oportunidades todavía se habla de varios riesgos por ejemplo sesgo privacidad transparencia explicabilidad etcétera etcétera y también los emprendedores a pesar de que ellos han empezado a desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial con buena voluntad de servir a la sociedad pero todavía se enfrenta muchas incertidumbres por tratarse de nuevas innovaciones tecnológicas entonces nuestra idea es colocar los emprendedores en el centro y buscar alguna herramienta para que crezcan con valor y mayor certidumbre o pensar una herramienta para ayudar a los emprendedores a llevar a escala sus soluciones con valor y mayor certidumbre entonces nosotros con ese espíritu comenzamos el trabajo y cómo creamos esa herramienta entonces nosotros convocamos a emprendedores y algunos expertos temáticos alrededor de ética e inteligencia artificial para co-crear la herramienta y el resultado de ese proceso es la herramienta que hoy por hoy estamos lanzando por este evento sin embargo esa herramienta no es documento bueno es documento vivo entonces y también el concepto de ética y el entorno de negocio cambia a lo largo del tiempo entonces nosotros evaluamos mucho el proceso de co-creación e iteración entonces aunque hoy estamos lanzando la herramienta y aplicando esa herramienta de autogeneración ética para los emprendedores y dando recomendaciones accionables a los emprendedores pero también con ese proceso de iteración recibiendo retroalimentación de emprendedores y entendiendo este nuevo entorno de negocio si así el entorno se cambia para aún mejorar la herramienta a través del proceso de iteración y así nosotros creamos la herramienta y ya como hoy estamos invitando a algunos emprendedores hemos aplicado esta herramienta a varios emprendedores recibiendo retroalimentación aprendiendo mucho y hoy contamos con la presencia de algunos emprendedores pero antes de escuchar estas experiencias yo voy a pasar el micrófono a César Rosales para explicar o profundizar un poquito la estructura de la herramienta que hoy estamos lanzando muchas gracias y César por favor muchas gracias Tetsuro Marcelo e Irene si esta herramienta fue concebida desde el inicio de la mano con emprendedores con inversores con expertos en diferentes áreas porque vimos la necesidad de contar con una herramienta que permitiera a las empresas tener una visión lo más amplia posible de cuál era el impacto que podía tener su herramienta su solución su producto en las comunidades en las que se desplegaban entonces vimos que podíamos agrupar una gran cantidad de preguntas que se tienen que hacer en diferentes etapas del desarrollo de las empresas pero que son muy importantes y las categorizamos en tres dimensiones grandes la primera es la solución qué tan pertinente es la solución que se plantea son preguntas que permiten orientar qué tan adecuada es o qué tan adecuado es el uso de la inteligencia artificial en determinados entornos si existen las precondiciones suficientes desde el ámbito técnico digital hasta el legal para saber si esta solución puede aportar realmente un valor añadido al problema que se ha identificado y obviamente a los negocios de las empresas pasando por muchas de las preguntas que se tienen que hacer sobre la estructura corporativa la gobernanza que debería tener esta solución idealmente en un caso como se suele esperar en las empresas de un crecimiento exponencial esto es fácil decirlo pero es difícil a veces pensar en términos exponenciales normalmente estamos acostumbrados un poco más a pensar en términos lineales y es por eso que todas estas preguntas pretenden dilucidar un poco de cuál es el camino que viene adelante y cuáles pueden ser algunos de los principales problemas que se pueden encontrar en el camino a las empresas hay otra parte importante y bueno esto es parece que ya forma parte del estándar de las herramientas que hablan sobre el sistema no solo concebimos el ciclo de vida de datos y algoritmos desde la generación recolección procesamiento de datos la utilización de diferentes algoritmos sino también en qué punto es relevante la interacción humana con el sistema y esto no solo es hit the red bottom y detener el sistema en el momento de error sino en diferentes etapas que pueden venir preguntas desde la augmentation la automatización muchas veces se piensa inmediatamente en automatizar algo en vez de solo aumentar algunas de las capacidades de toma de decisión de las personas o de las empresas de las organizaciones y son este tipo de preguntas que son muy pertinentes cuando se está diseñando un sistema de este tipo y finalmente tenemos la parte de la sociedad ¿no? quiénes son todos los actores relevantes y parte del enfoque que tiene esta herramienta es las comunidades vulnerables muchas veces se plantean muchas soluciones digitales muy interesantes pero que quizás solo su concepción ya excluye a una buena cantidad de personas tanto por brechas digitales como por diferentes elementos que pueden ser como participación ciudadana no legitimidad de los gobiernos etcétera ¿no? entonces esta dimensión también incluye cuestiones importantes de explicabilidad comunicaciones socios clientes inversores etcétera ¿no? todas estas otras preguntas que son muy importantes cuando se quiere desarrollar realmente una solución de impacto certera y que realmente genere un beneficio a todos incluidas las startups así que bueno el espíritu de esta herramienta es encontrar el momento ajá es decir ah ya lo tengo podemos identificar cuáles son aquellos puntos estratégicos que son necesarios abordar para después tener una hoja de ruta ¿no? este es el resultado de las recomendaciones de las que nos hablarán los emprendimientos y para esto paso la palabra a Tetsuro que él moderará el espacio de intervención con las empresas y esperamos que sea de interés de todos gracias gracias César yo intervengo de nuevo este esta herramienta que ustedes están mirando ahorita este bueno ya está disponible en la página web y este yo digo que esta herramienta no es la herramienta para comenzar a aplicarse de hecho hoy estamos lanzando esta herramienta este ya este ha sido aplicada a un conjunto de emprendedores este entonces hoy junto con este este lanzamiento oficial queremos escuchar este cómo fue la experiencia de algunos emprendedores que ya han atravesado el proceso de autodevaluación ética basada en esta herramienta que estamos lanzando hoy este hoy este este contamos con participación de cuatro emprendedores que han utilizado esta herramienta de autodevaluación ética y nos van a contar cómo fue su experiencia contamos con Irene Verasco CEO de Helki Rafael Figueroa CEO de Portarte de Medicina Iván Caballero CEO de CityVits y Jesús Cepeda CEO de OS City yo en mi parte no voy a explicar de qué se trata o cuál es la solución de cada empresa entonces yo voy a pedir a cada uno de ustedes emprendedores de qué se trata la solución el producto que su compañía tiene y cuál fue la motivación de utilizar esta herramienta de autodevaluación ética que aprendió y o qué tipo de recomendaciones usted recibió y si hay ya en producción algunas herramientas o está en marcha algunas recomendaciones que han hecho desde que ha hecho autodevaluación ética junto con nosotros entonces bueno yo pido a cada uno de ustedes una intervención más o menos de cinco minutos y si no te importa empezaremos con Irene de Helki muchas gracias Tetsuro mucho gusto a todos yo soy Irene Velasco y estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por hacernos parte de esta prueba que la realidad para nosotros ha sido una experiencia increíble y bueno les platico lo que nosotros hacemos nosotros somos un emprendimiento en etapa temprana y lo que hacemos es un a Eli Eli es un asistente virtual para padres trabajadores con pequeñitos de 0 a 6 años y lo que hacemos es que personalizamos soluciones para el cuidado de sus pequeños por medio de inteligencia artificial y machine learning podemos hacer recomendaciones personalizadas después de haber hecho un perfilamiento y evaluaciones a los pequeños para analizar el adecuado desarrollo para poder responder sus preguntas de crianza y predecir situaciones de riesgo de alguna de las áreas en las que los pequeños pudieran estar con el objetivo de poder ayudarlos y hacer equipo con ellos y optimizar maximizar el desarrollo emocional cognitivo y mental de los pequeños esto con el objetivo de que si lo multiplicamos por millones de personas podamos tener sociedades prósperas productivas empáticas y bueno como ya se han de imaginar nuestro proyecto es de impacto social porque buscamos eso reconstruir el tejido social y bueno si nosotros queremos realmente hacer un apoyo y queremos hacer este impacto es súper importante trabajar con temas éticos desde cualquier aspecto la ética en la organización como una forma vertical que está en todos los lugares sin embargo cuando nosotros nos empezamos a involucrar en el tema de la inteligencia artificial y todo este involucramiento del equipo de inteligencia artificial pues te das cuenta de que pues hay muchas cosas que suceden a través de la creación de estos algoritmos y herramientas que puedan ser poco éticos sin embargo creo que por mucho tiempo no sabíamos no entendíamos muy bien cómo mitigarlo y llega a nuestras vidas esta evaluación que la realidad para nosotros el objetivo fue desde el inicio en esta etapa temprana en la que nosotros estamos darle un enfoque de ética en nuestros algoritmos y nuestra tecnología para que sea una herramienta que catalice y capitalice toda nuestra intención hacia realmente generar ese impacto que estamos buscando nosotros y mitigar riesgos o estar conscientes de lo que tenemos a nuestro alrededor y tener las herramientas para conseguirlo aprendimos tres cosas bien importantes a través pues del inicio de la evaluación misma del proceso de los resultados que nos dieron y bueno y de lo que sigue después porque la realidad es que tu tu mentalidad cambia porque ya te das cuenta de muchas cosas que antes no entendías y el primer punto que quiero decirles es la conciencia cuando te das cuenta de que hay una herramienta hay herramientas que tú puedes querer utilizar para maximizar tu impacto y bueno te das cuenta de que esa herramienta puede ser tan peligrosa como 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 lo que tan mala como tú quisieras que fuera tan buena entonces cuando haces conciencia de que de que esa herramienta si no es bien utilizada puede generar el efecto contrario esa conciencia es súper benéfica no solamente para para la parte técnica sino para todo el equipo porque además todo el equipo nosotros estamos muy enfocados en las otras áreas desde los procesos a que tenga estos principios entonces el conocer los riesgos que existen con la inteligencia artificial es muy importante eso nos ayudó a darnos cuenta de que además también necesitamos tener ciertos perfiles que compartan nuestra nuestros principios que compartan la necesidad de llevar a cabo todo este impacto y no solamente por la parte de procesos y el impacto social y pedagógico que ya conlleva la solución misma sino en el tema tecnológico que creo yo que es un poco más complicado encontrar perfiles y que creo que con estas iniciativas cada vez en el transcurso del tiempo esperemos sea más fácil ahorita el momento que entiendan y que se se sientan identificados con el buscar el bien a través de estas herramientas entonces para nosotros esa conciencia nos llevó a hacer muchísimos cambios internamente y sobre todo a visibilizar aquello que nosotros ya estábamos buscando como propósito nosotros recibimos después de hacer la evaluación recibimos unos resultados que nos llevaron a nuestro plan de acción que es el siguiente punto que a mí me interesa mucho que ustedes sepan no es sencillo la realidad es que a nosotros nos entregaron un montón de cosas que tenemos que hacer porque estamos en etapa temprana y bueno hay todo un camino adelante de nosotros pero es muy importante ver ese camino porque no hay nada mejor que conocer la conciencia de lo que te falta recorrer porque si no tenemos ese camino y esa ruta la realidad es que nos podemos perder entonces cuando ya tienes esa información tú puedes decidir por qué empiezas a trabajar cuáles son tus temas críticos que a lo mejor ya están funcionando y que necesitas resolver y cuáles son aquellas cosas que pones en un roadmap para el futuro entonces puedes poner ese plan ese roadmap de plan de acción y que a nosotros nos da mucha luz la realidad es que no es un camino fácil no es sencillo y además se requiere de saber que hay muchos lo que le llaman trade-offs muchas cosas que si vas a poder hacer y otras cosas que no y que quisieras hacerlo todo en un momento pero no puedes ojalá y puedan me encantaría que las personas que tomen esta evaluación y que tengan su respuesta después de haber tomado la evaluación tengan todas las capacidades para poder ejecutar este plan de acción pero para los que no y que estén en mi caso yo les recomiendo que se sienten y hagan un roadmap de ese plan de acción porque eso es lo más importante que puedas ver ese camino hacia el futuro y bueno el tercero no menos importante de nuestro proyecto es que si nosotros queremos generar un impacto requerimos generar confianza y la confianza no es algo que se ve de la noche a la mañana realmente es algo que se labra día a día y es algo que tienes que estar trabajando constantemente sin embargo con todas estas herramientas que tú puedes obtener que tienes conocimiento de que existen puedes empezar a verbalizar cómo estamos trabajando con el objetivo de realmente generar este beneficio entonces cuando haces toda esta evaluación tu vocabulario cambia puedes empezar a generar otro tipo de conversaciones y esa confianza se traduce no solamente en tus usuarios que eso es muy 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 importante sino también generas otro tipo de relaciones otro tipo de conversaciones con la gente con la que trabajamos con nuestro equipo y con nuestros aliados como ya lo mencionaron en el transcurso de todas las intervenciones nuestros aliados juegan un rol muy importante y nuestros aliados pueden ser aquellos que este trabajan en conjunto de nosotros o también pueden ser inversionistas algo que a mí me gustaría comentar es cuando empezamos nosotros a tener una conversación que casi no existe empiezas a tener una conversación de influenciador entonces cambian tus paradigmas cambia esa carencia de información que antes teníamos por enriquecimiento y que nuestra nuestra tarea ahora como personas que queremos generar cambios y personas que queremos generar impacto también es influenciar este sabemos que esto es nuevo y que bueno al menos esta herramienta y que muchos se están sumando a ella y se van a sumar y yo le deseo y le auguro que todo esto va a ser un gran éxito sin embargo nosotros como personas y emprendedores que hemos tomado esta este primer primera prueba y primera evaluación nos toca ser influenciadores y es muy bonito porque te sumas a toda una iniciativa que además es una iniciativa que colectiva que en esa en esa colectividad está la riqueza y bueno hace rato mencionaba mi tocada Irene Arias que hay un lugar para todos entonces nosotros a mí me tocó vivirlo como emprendedora pero la realidad es que yo también soy usuaria de inteligencia artificial con muchos otros programas y ya puedo reconocer entre aquellas cosas que aquellas soluciones que incluyen o no estas recomendaciones éticas y donde a nosotros como emprendedores también nos toca influenciar a otros emprendedores para que se sumen a este tipo de prácticas que son positivas y que nos llevan a utilizar herramientas tecnológicas de un real impacto social pues esta es mi intervención este equipo y muchísimas gracias a todos por habernos invitado a esta increíble prueba gracias Irene una cosa que me hizo recordar es importante es bueno escuchando la intervención de Irene es para nosotros bueno también se me olvidaba mencionar es que nuestra herramienta o el pensar este tema ética o manejo responsable de datos no es un evento sino es un camino en ese sentido este definir prioridades o plan de acción es muy importante y en ese sentido nuestra herramienta es este es una herramienta para recurrentemente ser utilizada para por cualquier emprendedor entonces después de hacer autodiagnóstico recibiendo algunas recomendaciones accionables pero en el futuro cuando se necesite o en términos de negocio se cambie cuando la compañía crezca es la herramienta para regresar para hacer check-in como examen médico entonces eso nada más es un poquito de corte comercial adicional sobre la autodidgración ética y también otro corte es por favor el chat está habilitado para hacer preguntas y nosotros vamos a agrupar algunas preguntas después de tener esa sesión de Q&A entonces si tienen algunas preguntas por favor utilicen el chat y ahora con esto paso el micrófono a Rafael de Portarte de Medicina Rafael nosotros tenemos traducción simultánea inglés, español, portugués entonces bueno no hay ningún problema para ti de hablar en portugués aunque mi nivel de portugués es un poco pobre pero bueno gracias a esta participación de hoy y adelante y Rafael bueno solo anotar para todos utilicen la función del Q&A no la del chat la del Q&A ya ha habido un par de preguntas ahí y está el link a la publicación también así que es en la función de Q&A para cualquier pregunta y ya iremos contestando las que hay anotadas muchas gracias gracias Rafael gracias gracias Irene yo voy a hablar en portugués gracias por la traducción un placer estar aquí agradezco o BID Labs pelo convite es bueno rever los colegas do BID que yo ya no veo hace algunos años cuando yo estaba preparando estos slides yo me lembrei cuando yo apresentei en el BID en Washington hace 3 años 4 años atrás y en la época nosotros prestábamos este servicio de healthcare para en torno de 70 ciudades y hoy en 2021 nosotros estamos en 400 ciudades entonces hoy voy a contar brevemente cuál es el papel de la ética en esta expansión y como a gente aplica la inteligencia artificial en algunas etapas para poder ofrecer acceso a salud entonces la portal comenzó en 2013 como una plataforma de telediagnóstico y telesaúde nuestro objetivo es ofrecer acceso a medicina de calidad en regiaciones remotas como la floresta amazónica de la pacientes no van a tener acceso, por ejemplo, a un cardiologista o a un neurologista y para poder hacer esto en larga escala, tuvimos que aplicar la inteligencia artificial, entonces hoy nuestra plataforma ofrece ese acceso para 400 ciudades en todos los estados brasileños, también en África, en Angola, en Luanda, en torno de 30 millones de pacientes ya pasaron por nuestra plataforma neses 8 años, lo que trae una gran responsabilidad, hacer toda la gestión de datos de salud de todos estos pacientes, y fue eso también que permitió que a gente treinase algoritmos con algunos objetivos, el primer objetivo de nuestra aplicación de Machine Learning es la priorización de las emergencias, entonces imaginemos, nosotros recibimos milhares de atendimientos todo día, exámenes, por ejemplo, de electrocardiograma o de electroencefalograma, para poder priorizar estas emergencias y saber que un paciente que está teniendo un infarto agudo de miocardio, el famoso heart attack, o que está teniendo un AVC, que es un stroke, estos pacientes precisan ser atendidos en un minuto, dos minutos, solo que son milhares por día, entonces como priorizar? fue ahí que nosotros estructuramos nuestro dataset, donde tengo millones de ejemplos, entrenamos algoritmos que detectan estas enfermedades, por ejemplo, un heart attack, y toda vez que el algoritmo detecta, el prioriza en la fila, hace una triaje, donde los exames que tienen doencias tempos sensibles, llegan al médico en un minuto, y él realiza el diagnóstico y ese diagnóstico retorna para los pacientes distribuídos ahí en el Brasil entero. Entonces, cuando comenzamos a aplicar esto, nosotros tuvimos algunas cuestiones relacionadas a ética. Inicialmente, antes de participar del programa, lo que nos tocamos mucho? La cuestión de anonimización de todos estos archivos, o sea, respetar la privacidad de los datos de los pacientes, pero durante el self-assessment de BID Labs, nos percebemos que la ética va mucho além de la anonimización. Só el hecho de que se anonimizar un dataset no significa que se está respetando aquellos pacientes. Entonces, fue a través de este programa que tuvimos tres impactos principales. El primero fue la explainability, el segundo fue la fairness y el tercero la contabilidad. Fueron los tres principales procesos que nos mudamos. Ahí nos slides, ustedes conseguen ver dos interfaces. A interface da izquierda es relacionada a explainability, o sea, como nos estamos triando, priorizando las filas de los hospitales, los profesionales de salud necesitan entender lo que la AI está haciendo. La AI no puede ser una black box. Entonces, a través de esta interface que nos desenvolvemos, los médicos y los gestores hospitalarios conseguen entender cuáles pixeles de la imagen llamaron la atención de la AI, de la red neural, para poder classificar un cáncer o un heart attack, por ejemplo. Y con eso, ellos conseguen entender lo que está pasando debaixo del algoritmo. El segundo aspecto, que fue hasta más importante que la segunda interfaz de la derecha, es el fairness. O sea, estos algoritmos tienen, en media, 95% de accuracy en esta detección. Pero eso es la media, es el average. Cuando se empieza a aplicar en varias subpopulaciones diferentes, crianças, idosos, diferentes etnias, a precisión varía, dependiendo de la subpopulación. Y poder tener esa clareza y pasar esa información para nuestros clientes permite que nuestro equipo de desarrollo tenga una clareza para hacer algoritmos inclusivos. El nuestro algoritmo no puede funcionar bien para hombres de 40 años, pero no funcionar para mujeres de 20 años, por ejemplo. Y el fairness permite que se hace esta análisis en varias poblaciones para garantir la inclusión del algoritmo. Y eso lleva al tercer elemento, que es la accountability, o sea, tener esa transparencia con nuestros clientes, mostrar para el cliente la real precisión del algoritmo en todas las poblaciones, mostrar las fraquezas del algoritmo, mostrar, por ejemplo, que funciona bien para idosos de 60 años, pero no funciona para crianças de 10 años. Por qué? Porque yo tengo más datos de idosos. Y tener esa clareza permite que el equipo de desarrollo guíe los esfuerzos para realmente encontrar esos gaps y mejorar continuamente. Entonces, esas fueron las tres principales herramientas que a gente desenvolveu como consecuencia del self-assessment, pero yo diría que el factor principal es la mudanza de mindset, de mentalidad, como a Irene comentó. Ahora, nuestro equipo siempre hace estas preguntas. Hace estas preguntas antes de desarrollar un producto nuevo, antes de fechar una parcería nueva. Nuestras alianzas ahora, nuestros aliados, también tienen que responder preguntas de ética, antes de que a gente aceite y hacer cualquier tipo de colaboración de research and development. Entonces, soy muy grato al BID por participar de este proceso. Yo recomiendo a nuestros colegas emprendedores que están assistiendo aquí que baixen a ferramenta, façan dentro de casa, porque con certeza eso va a generar nuevas preguntas que tal vez nosotros mismos, los emprendedores, no hicimos antes por no saber. Entonces, ha sido un camino muy interesante para nosotros y espero que esto sea muy replicado entre los emprendedores y entre los gobiernos, para que estas preguntas sejam feitas antes de contratar una nueva tecnología que envuelve AI. Gracias. Gracias, pessoal. Perfecto. Muchas gracias, Rafael. Muy interesante. Bueno, ya aquí estamos viendo casos en implementación ya en esta pantalla. Muy interesante. Muchas gracias. Y hasta ahorita hemos escuchado algo de crianza de pequeños y algo en la salud. Y en la segunda parte de intervenciones de emprendedores es el uso de inteligencia artificial en el ámbito un poco diferente. Y ahora, con esto, paso el micrófono. Entonces, Iván Caballero de CityBits. Iván, ahí estás. Y si puedes, queremos escuchar cómo fue tu experiencia o cómo, si tienes alguna retroalimentación con base de experiencia de utilizar esta herramienta de autoreversión ética. Muchas gracias, Iván. Claro que sí. Muchas gracias, Teochuro. Un placer compartir nuestra experiencia, que además ha sido fantástica y nos está ayudando mucho a fecha de hoy, por poner un poco de contexto sobre qué es CityBits. CityBits es una startup española de Barcelona. Tenemos dos años y medio de vida y nacimos después de un proceso de investigación en colaboración con el Instituto de Inteligencia Artificial Español para identificar posibles problemas sociales y poder identificarlos en tiempo real para que se pudieran resolver. Durante estos tres años de vida, pues hemos aplicado más de 60 proyectos en 30 países. En casos tan variopintos como desastres naturales, violencia de género o migraciones. En todos ellos, el común denominador es que hemos usado procesamiento de lenguaje natural y machine learning para procesar grandes volúmenes de datos basados en texto en diferentes idiomas y de diferentes tipos de fuente de datos. Hemos recogido más de 100 millones de voces durante todo este tiempo. Y lo que hemos hecho ha sido estructurar toda esa información de la manera más interesante y que pudiera dar una información lo más accionable posible para poder responder a esas necesidades. Como os podéis imaginar, todo esto tiene muchísimos retos a nivel ético. De hecho, lo que sí que creemos es que estamos teniendo algo de éxito porque nos damos cuenta de que estamos consiguiendo ampliar el número de voces en la toma de decisión, sobre todo en el sector público y en algunos casos en el sector privado, si antes se tomaban decisiones con un número de voces muy limitado mediante encuestas, por ejemplo, ahora somos capaces de incrementar ese número de voces por 100 y en tiempo real. Y otro de los beneficios que estamos viendo es que somos alrededor de unos 15 días más rápidos que los medios de comunicación en detectar una problemática social como pudiera ser hambruna en un barrio de Colombia. Entonces, bajándolo muy a tierra, lo que hacemos es ayudar a identificar estas narrativas que cambian muy rápidamente, narrativas sociales que son muy cambiantes y que normalmente están polarizadas para ayudar a comprender cómo se puede responder a estas preocupaciones. Y en todo este proceso nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿qué es ético? Claro, es como hablar de inteligencia artificial y de ética, es como hablar de algo como muy abstracto. Y más en nuestro campo, donde el estado del arte no existe. Se escriben más de 50 papers en las disciplinas de procesamiento natural de lenguaje y machine learning a la semana. Entonces, el estado del arte va tan rápido que realmente no sabes a qué te enfrentas. En nuestro caso, desde el principio nos hemos centrado mucho en proteger la privacidad del usuario y aquí hay una serie de frameworks como el GDPR o como el NS aquí en España a intentar entender cuáles son los sesgos de los modelos que creamos que son variopintos porque no son obvios, no solo vienen por los datos o por la falta de datos, también pueden venir por cómo está entrenado, porque hay un humano que entrena un algoritmo o hay un humano que interpreta esos datos. Entonces, todo eso está sesgado. Y el tercer punto para nosotros es cómo aplicamos la tecnología a casos de uso que realmente mejoren la vida de alguien. Que normalmente nos damos cuenta que la nuestra funciona muy bien en facilitar procesos en toma de decisión con una serie de información que sea mucho más rápida y mucho más amplia. Bueno, dicho todo esto, ¿cómo nos ha ido a nosotros todo este proceso? Pues nosotros hemos hecho tres o cuatro sesiones con expertos de gran nivel en el proceso de autoevaluación que nos han ayudado a observar de una manera muy crítica nuestra tecnología. Ya sabéis que todos los emprendedores estamos bastante enamorados de nuestros proyectos y está muy bien tener un sounding board, tener un equipo que de alguna manera te trate con cariño y con confianza y que te pueda mostrar o que te pueda llegar a ver cosas que tú, por inercias, tal vez no ves. Y luego, una de las cosas que yo valoro más es la rapidez y la accionabilidad en la retroalimentación. Que ahora, de alguna manera, os explicaré en qué el feedback que hemos tenido de todo este proceso, cómo lo estamos usando. Y a nivel de autoevaluación, pues nosotros hemos visto como dos grandes retos dentro de nuestra tecnología y de nuestra compañía. El primero, que es muy evidente, que es cómo detectamos los sesgos y la posible discriminación en todo el proceso de análisis e incluso de entrega de los datos. ¿Cómo se distingue el sesgo original o el sesgo de lo que dice la gente del sesgo de los datos, del sesgo del algoritmo entrenado por un humano o semi-entrenado por un humano, del sesgo de cómo estructuro toda esa información y la entrego y cómo se percibe por el otro humano que tiene que tomar una decisión con eso? O sea, fijaos la complejidad de todo este proceso. Entonces, nosotros nos hemos centrado mucho en, no en resolver los sesgos, tal vez, pero sí en identificarlos, los posibles sesgos. Por ejemplo, el incorporar voces excluidas. Lo que hemos hecho ha sido desarrollar una serie de piezas de tecnología que nos permiten, a fecha de hoy, identificar en tiempo real cuántos hombres y cuántas mujeres están hablando dentro de nuestros modelos. Y de esta manera podemos normalizar o, como mínimo, informar de que, oye, pues hay un 70% de voces que son masculinas. A partir de ahí decidamos qué hacemos, ¿no? Incluso voces que no participan, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es identificar fuentes de datos que pueden ser representativas respecto a esas temáticas, ¿no? Y el segundo punto, que es también muy importante y donde vemos un reto grande, que es cómo que nuestra tecnología se pueda usar mal, que se pueda usar para manipular o que se pueda usar para, pues, a ganar unas elecciones o, no sé, en un ámbito político, ¿no?, por ejemplo. Y ahí sí que, bueno, estamos trabajando duro para tener un, lo llaman la North Star, ¿no?, la estrella del norte de la compañía y que de alguna manera podamos evaluar la calidad de las decisiones que se toman con nuestra tecnología. Estamos yendo hacia ahí, ¿vale? Como decía Tetsuro, esto es un camino. Esto no es, no se resuelve de la noche al día porque son problemas que además son incrementales. Hoy son de una manera y mañana son de otra, ¿no? Bueno, ¿y en qué nos ha ayudado? Pues lo primero es que nos hemos sentido muy acompañados. Todos los emprendedores que abran la sala saben que, supongo que os sentís igual de solos y muchas veces tener confirmaciones con Friendly Fire, con Fuego Amigo, de que estás yendo bien, de que estás yendo en el camino adecuado, pues, es muy valioso, ¿no? Luego también nos ha ayudado mucho en ayudar a concienciar a nuestro equipo. Muchas veces tienes el C-Level, que está muy convencido de un tema, pero el resto del equipo, pues, por convicciones o porque no les llega la información, pues, no están tan alineados y este proceso, de alguna manera, nos ha ayudado, ¿no? Y el tercero es establecer una ruta que nos permite crecer y que nos permite crear valor en nuestro negocio, porque yo creo que eso es una de las claves de que este tipo de proyectos funcionen. Hay que ser ético, sí, pero esta ética tiene que crear valor en el negocio para los clientes o para los inversores, porque si no, de alguna manera, el negocio no es sostenible, ¿no? Y dejadme cerrar ya con un ejemplo de cómo estamos creando valor. Nosotros hace unos meses, en colaboración con la Vicepresidencia de Países del BID, lanzamos CivicLytics, que es una plataforma que identifica el bienestar y el malestar cívico en toda América Latina, donde la ciudadanía se está expresando y estamos analizando en tiempo real toda esa información en 26 países, en 5 idiomas, en 14 categorías, como por ejemplo el sistema de salud o la gobernanza o la seguridad alimentaria. Y creo que es un gran ejemplo de cómo estos datos pueden contribuir al bienestar social, ¿no? No es solo que recojamos esos datos, los estructuremos, los anonimicemos, los pongamos en valor, sino que es que además esos datos pueden ser recogidos por un estudiante, por una startup, por una compañía, por un ayuntamiento, por un gobierno nacional y se pueden usar para generar soluciones que resuelvan las problemáticas que se están detectando, ¿no? Se pueden hacer sus propios análisis, pueden integrar nuevas fuentes de datos e incluso pueden dar ideas, ¿no? Y aquí BID está haciendo un trabajo excepcional que es, bueno, cogemos todos esos datos, los ponemos al servicio en un formato de Data Commons, al servicio de la sociedad, para empoderar a la ciudadanía y que de alguna manera puedan generar soluciones a corto o medio o largo plazo y ayudará a que la sociedad de alguna manera sea un poco más responsiva. Y hasta aquí mi intervención. Os agradezco un montón haberme invitado a compartir la experiencia. Perfecto, muchas gracias, Iván. Bueno, yo entiendo que la herramienta de CityBID se puede utilizar no solo en el sector privado sino también en el sector público como herramienta alternativa complementaria de toma de decisiones y en ese sentido nosotros colocamos como GovTech en la lámina que estamos mostrando. Y en esa línea, en la línea de GovTech, nosotros tenemos un emprendedor más, Jesús Cepeda. Bueno, Jesús, muchas gracias por esperar, pero nosotros también estamos muy interesados en escuchar tu experiencia, de atravesar esta herramienta de autoevaluación ética. Entonces, Jesús, muchas gracias por esperar y ahora es tu turno. Gracias, Tetsuro. Bueno, primero encantado y honrado de ser una de las cuatro startups que nos invitan aquí a compartir la experiencia después de que ya nos habían agregado valor con la autoevaluación ética, que nos permitan aquí platicar y conversar de la experiencia. Es un honor. Creo que mucho de lo que quisiera compartirles ha sido de alguna manera tocado en temas por Irene, por Rafael y por Iván. Comparto mucho el sentimiento de comunidad y el sentimiento de sentirnos acompañados en un área que es nueva. GovTech como tal se siente cada vez más aceptado como si fuera una industria o como un mercado, pero luego hablar dentro de GovTech de herramientas como blockchain o la inteligencia artificial ética es todavía más solitario el camino. Entonces, contar con el BitLab y el acompañamiento que nos han hecho con la autoevaluación ética ha sido un gran honor. Y ahora sí, como un breve contexto, OS City es una startup de México y Argentina. Los socios estamos en ambos países y estamos distribuidos alrededor de América Latina y nos enfocamos a ayudar a las autoridades a proveer servicios digitales centrados en el ciudadano. Y ahí es en donde está el catch. Primero, la manera en la que nos centramos en el ciudadano es proveyéndoles identidad digital en blockchain. Y si todo empieza a girar alrededor de la identidad del ciudadano, podemos empezar a facilitar el camino con inteligencia artificial. Desde la participación, como por ejemplo, reporte de algún servicio público y detectarlo automáticamente con inteligencia artificial. Un parque descuidado, un bache, una calle, etcétera. Situaciones incluso. O su sentimiento desde el procesamiento del lenguaje natural. Cómo están respecto de ciertos temas, las perspectivas ciudadanas en una cierta área pública. Y además, reconocer sus propios documentos para agilizarles el trámite de alguna licencia o de algún permiso. Meternos en esas áreas desde la perspectiva previa a la autoevaluación ética que hicimos con ustedes era para nosotros social good. Hacer el bien. Ser más eficientes, ser más convenientes, reducir procesos burocráticos, eficientando el proceso, ahorrando costos, ahorrando dinero, en general, ahorrando burocracia. Pero, ¿qué empezamos a darnos cuenta? Primero, que teníamos un montón de falta de conocimiento en el posible sesgo de nuestros algoritmos. Segundo, que quizás indirectamente o inintencionadamente, sin tener realmente el propósito directo de hacerlo, podríamos estar invadiendo la privacidad o cayendo en exclusión o discriminación inadvertida. No sabíamos de estos conceptos y nos dimos cuenta que capaz los estábamos promoviendo más allá de cuidarlo. Y también, en nuestros procesos de contratación, nuestro cliente final es una autoridad municipal, estatal, federal o nacional y no sabíamos si estábamos realmente responsabilizándolos a ellos o a nosotros. Entonces, estructurarnos legalmente de una manera más consistente, más robusta, más justa en un cierto sentido, empezó a abrirnos la mente y a decirnos, oye, pensemos más allá del social good, pensemos más allá de esa conveniencia, de esa confianza, de ese sentir eficiente en el interactuar con gobierno al sentir más democrático, al sentir más justo. Es decir, nos fuimos de una empresa 100% social good con tecnología como inteligencia artificial a irnos a una empresa que piense en el be fair. Si puedo yo resumir muy práctico el problema que tratamos de resolver en OSCity es cómo la democracia está sufriendo, cómo cada vez más los ciudadanos o la sociedad tenemos unas expectativas que son muy distantes de cómo estamos acostumbrados a que nos sirva gobierno. Y con lo que estábamos resolviendo, con lo que estábamos proveyendo de tecnología, la perspectiva era reforcemos la democracia. Bueno, no podemos reforzar la democracia si no somos justos, si no entendemos al be fair, en donde nos aseguremos de que en nuestros algoritmos, en nuestra participación, hay más igualdad, hay más inclusión, hay más diversidad, hay imparcialidad y no caemos sobre todo en conceptos como los que ya mencionaba de discriminación inadvertida. Entonces, gracias a tener esto en mente, la empresa, como se acordarán, por ejemplo, de aquella película de Fast and Furious, cuando se va uno por la derecha y otro por la izquierda y así, bueno, creo que eso le pasaba a OECC, pudimos haber agarrado un camino que quizás creara problemas democráticos más que soluciones a la democracia que queremos hacer y gracias al haber participado en Fairlack y a esta autoevolución, se ponen todas las cosas sobre la mesa, se ponen a discusión las soluciones que estábamos creando y ahora todo lo que hacemos, lo hacemos, sí, continuando la línea de Social Good, pero mucho implementando la línea de Be Fair, ¿no? Entonces, eso lo agradecemos porque eso creo yo que a las soluciones que le vamos a proveer a los gobiernos le reduce incluso el riesgo político a la parte interna del gobierno, pero además le aumenta la posibilidad participativa y democrática y de bienestar que buscamos para la sociedad. Entonces, bueno, gracias, esa ha sido la experiencia que hemos vivido. Gracias, Jesús. Ahora, al final de la sesión de hoy todavía tenemos tiempo de Q&A, entonces seguimos recibiendo preguntas de la audiencia y, bueno, muchísimas gracias Irene, Rafael, Iván, Jesús, por su apertura e interés de colaborar con nosotros, pero también darnos retroalimentación, muy útil y muy constructivo, y gracias a ustedes hoy estamos lanzando la herramienta de autorevaluación ética. Y quizás mientras la audiencia está estructurando la pregunta, enviándonos la pregunta, quizás para nosotros es el momento de hablar un poquito después de lanzar hoy esta herramienta para hacerlo público, que vendrán más allá de publicar la herramienta hoy y también hablar un poquito qué estamos pensando de aquí en adelante aún más fortalecer o crear el ecosistema de pensar, fortalecer el ecosistema de inteligencia artificial, pero incorporando el enfoque ética y responsabilidad. Para hablar de esa parte, ya yo paso el bastón a mi colega Mara Barstrini para hablar de esa parte. Entonces, Mara, por favor, y muchas gracias. Muchas gracias, Tetsu, y muchas gracias a los y las emprendedoras que nos contaron la experiencia con la matriz de autoevaluación ética. Esta herramienta, como habéis visto, ya está dando resultados y es la piedra angular de este proyecto. Pero este proyecto también tiene la intención de escalar, de crecer y de devenir un estándar. Entonces, os quiero contar tres pasos que estamos dando en esa dirección. La primera es para lograr que esta herramienta de autoevaluación cree un estándar para la región, lo que queremos hacer es que los mismos criterios que se definen en esta herramienta sean también introducidos en los procesos de diligencia de vida o de due diligence de los inversores, de aquellas entidades que van a financiar soluciones de inteligencia artificial. De esta manera logramos conectar los dos extremos. Por un lado, a través de la herramienta de autoevaluación ética, ayudar a los emprendedores a que introduzcan criterios éticos en sus soluciones de inteligencia artificial, pero por otro lado, introducir estos mismos criterios en los procesos de due diligence para asegurar que los inversores e inversionistas tienen en cuenta los mismos criterios a la hora de elegir de qué manera y en qué empresas invertir o qué pueden esperar o qué pueden exigir en cuanto a criterios éticos de las soluciones de inteligencia artificial. Y esto lo estábamos haciendo obviamente primero en la casa trabajando con especialistas del BIDLAB en un proceso que nosotros llamamos transversalización de las autoevaluaciones éticas, que es decir, identificar en qué partes del diseño de la financiación de un proyecto podemos introducir estos criterios para que sean tenidos en cuenta por ellos. y también hemos recibido ya interés de otros organismos multilaterales que quieren implementar este tipo de soluciones porque entienden que cada vez más van a estar frente a la posibilidad de financiar tecnologías de inteligencia artificial y así como existen los criterios ESG, por ejemplo, para evaluar el impacto medioambiental o social de una tecnología, están necesitando criterios digitales de ética digital. y este es el tipo de solución que queremos proveer y creemos que es la mejor manera de crear un estándar que pueda ser adoptado bottom up desde abajo hacia arriba por todo el ecosistema y que además constituye una enorme contribución al ecosistema. En segundo lugar, estamos creando módulos de formación para que puedan ser un poco plug and play enchufados y adaptados a distintos programas de aceleración de tecnologías de inteligencia artificial y machine learning en la región. Creemos que esta es la mejor manera de atacar el problema desde el origen, es decir, permitiendo que aquellos emprendedores y emprendedoras que están en fase de incubación o de aceleración puedan tener acceso a estos conceptos, a estos materiales a través de las incubadoras. Y hemos tenido mucho interés por parte de distintas incubadoras de adoptar estos módulos de IA ética como así también de universidades que quieren integrar estos módulos de IA ética para que los puedan estudiar sus alumnos y qué mejor que lograr que gente que está aprendiendo a desarrollar interfaces ya aprenda a hacerlo con estos criterios éticos. Por último, creemos que nada esto va a ser del todo escalable si no logramos una gran comunidad en la región que adopte estas herramientas y principios y que tenga los conocimientos para aplicar la herramienta matriz de autoevaluación y ayudar a otros emprendedores a que la apliquen y por eso estamos desarrollando programas de Train the Trainers para ir creando una comunidad de mentores que van viendo cómo se utiliza esta herramienta cuáles son las mejores prácticas cuáles son los problemas que tienden a encontrarse los emprendedores cuando aplican esta herramienta y puedan ayudar a su implementación exitosa. Nuestra idea es lograr una gran comunidad de mentores que puedan brindar estos servicios en todos los países de la región. Y por último como muestra en la próxima slide durante el proceso de aplicación de la matriz de autoevaluación ética nos dimos cuenta de que necesitábamos crear una mejor experiencia de usuario. Por esta razón hemos rediseñado la matriz de evaluación para que pueda ser accesible a través de internet. Como podéis ver aquí próximamente la matriz de autoevaluación va a estar disponible a través de una URL un enlace online que va a permitir a los emprendedores y las emprendedoras de loguearse y responder a las preguntas de manera muchísimo más sencilla online e ir registrando esas respuestas y logrando también visualizar cómo progresan a medida que van adoptando las mejoras que la propia matriz de autoevaluación les ha ido mostrando. ¿Por qué hacemos esto? Porque creemos que la autoevaluación es un proceso continuo es un horizonte al que queremos llegar ese de la guía ética y queremos crear una interfaz que permita a la gente ir haciendo esto de manera sostenida con el tiempo ir testeándose de manera recurrente para mantenerse actualizados. Con esto obviamente os quiero invitar a descargar el informe a que hemos dado acceso a través del chat y a estar pendientes del próximo lanzamiento que será el de la matriz de autoevaluación interactiva. Y con esto me gustaría dar lugar al Q&A hemos ido recabando algunas preguntas a través de esta sección y me gustaría dar la oportunidad a los distintos speakers y panelistas de responderlas. Gracias. Muchas gracias Mara. Bueno, tenemos varias preguntas que ya hemos ido recogiendo, algunas de ellas ya las han ido respondiendo los diferentes emprendedores en la funcionalidad de Q&A, pero creo que vale la pena rescatar algunas de ellas para que las podamos compartir aquí para quien no ha tenido la oportunidad de leerla y también conversar un poco con los diferentes emprendimientos. De hecho, primero me gustaría hacer una pregunta a Irene Velasco que ya le habían hecho y era una de las preguntas que teníamos también sobre cuáles han sido algunas de las acciones más concretas en la implementación de esta hoja de ruta o cuál ha sido el momento ajá que les ha traído este ejercicio. Entonces, Irene, no sé si... Gracias, César. Gracias. Bueno, creo que han sido muchos momentos ajá. Realmente no ha sido uno. Uno de ellos que me parece que era algo que ya estábamos implementando acerca de las recomendaciones que damos y la realidad es que nosotros no entregábamos ningún tipo de explicabilidad acerca de las recomendaciones y en todo este proceso de entender cómo la explicabilidad juega un rol para que las personas puedan además de entender cómo estamos llegando a eso puedan levantar la mano y decir estoy o no estoy de acuerdo. Entonces, eso fue una de las cosas que se pudieron aplicar rápidamente y que genera confianza. De hecho, por ahí tuvimos algunos comentarios positivos de los usuarios cuando encontraron esta información adicional que ya se enviaba. Otra realmente es el tema de los sesgos. Creo que eso va a ser algo que lo vayamos a encontrar todos. Creo que es algo que cuando tomas este proceso de ética te vas a dar cuenta de que estamos llenos de sesgos y bueno, como algo que he aprendido también es que es como los mismos paradigmas. Nuestros paradigmas siempre tenemos nuestros propios paradigmas de nuestro contexto y nuestro crecimiento que hemos tenido en nuestra historia de vida y que a través del aprendizaje cambiamos un paradigma por otro. No es que nos quitemos de paradigmas, más bien se van evolucionando o cambiando. Entonces, en la medida en la que nosotros queremos hacer una solución que tenga impacto debemos de tener equipo que además piense diferente, que además tenga capacitaciones diferentes y que eso nos ayuden a llevarlo a un algoritmo, a un método, a traducirlo a tecnología con un equipo también multidisciplinario. Y la realidad es que aunque uno lo escucha, ya cuando te pones seriamente a hablar de eso y te pones a revisar cuál es el equipo que tienes y cuáles son las creencias del equipo que tenemos, y la realidad es que sin querer creo que todos buscamos un equipo con las mismas creencias y no es que eso esté bien o mal, lo que sí es que genera sesgos. Entonces nos tenemos que autocuestionar cómo esto puede generar sesgos y estos sesgos cómo hacen un impacto en nuestras recomendaciones. Entonces creo que ese tipo de how moments son muy importantes porque uno cree que lo está haciendo súper bien, pero cuando ya te pones a indagar un poquito más en qué significan realmente los sesgos y cómo podemos mitigar los sesgos, pues ese es un tema que creo que a todos nos va a quedar el saco. lo que nosotros ahorita hemos venido implementando son estas herramientas prácticas. Perdón, otro que no pude escribir en el chat porque ya era mucho era el tema de nuestro asistente virtual que es el chatbot que ahorita tenemos un prototipo, en el que el objetivo de esto es poder llegar a estas millones de personas a través de la tecnología y de este chatbot de Eli. Entonces EliBot es importante que exista, pero también es importante que siempre haya, que no sea autónomo totalmente, sino que siempre haya un escalamiento humano, una intervención humana en algún momento para que cuando las personas no estén de acuerdo o se requiere una ayuda más profesional, más profundo, etcétera, haya alguien que intervenga. Nosotros siempre lo habíamos visto como del lado detrás de bambalinas en la operación de poder tener a la gente viendo que los algoritmos estén funcionando bien, que las recomendaciones realmente sean válidas con el objetivo de generar este beneficio. Sin embargo, el que nos hayan recomendado que tiene que haber una persona siempre para poder tener acceso a esa persona si el usuario lo necesita, la realidad es que no lo habíamos contemplado y nos gustó mucho la recomendación y ahora está dentro de nuestro proceso. Entonces creo que esas son las cosas que los aha moments más fuertes que nosotros vivimos porque tuvimos que comentarlo, tuvimos que estudiarlo, tuvimos que enfrentarnos a muchas cosas y seguimos porque es un trabajo continuo. Se tiene que seguir iterando, se tiene que seguir probando con el objetivo de cumplir con este objetivo de que la tecnología también genere ese impacto que estamos buscando. Muchísimas gracias, Irene. Muchísimas gracias por la respuesta súper iluminadora. La próxima pregunta es para Iván de parte de Enrique que si bien Iván súper velozmente la contestó en el chat, estaría bien, Iván, si nos puedes compartir algunas ideas. La pregunta es ¿qué retos o oportunidades veis en el entrenamiento humano, es decir, supervisado versus el entrenamiento de código, el no supervisado, especialmente cuando se utilizan datos sensibles como es el caso de vuestra solución? ¿Cómo afecta eso a la incertidumbre del black box en machine learning? Y es muy buena pregunta y tal vez no es sencilla sin extenderme mucho, pero simplificándolo mucho, en nuestro caso, al final cuando un ser humano entrena una máquina puedes introducir dos tipos de sesgos, el sesgo del ser humano y el sesgo del algoritmo. Por otro lado, cuando tienes una máquina que se entrena sola, tienes dos sesgos, el sesgo de los datos con el cual estás alimentando ese modelo y el sesgo del algoritmo también. Entonces, para nosotros lo que mejor está funcionando después de haber investigado bastante es nosotros usamos entrenamiento semisupervisado. Entonces, lo que hace nuestro modelo es se entrena con los datos, nos aseguramos que los datos que entran no tengan el mínimo posible de sesgos o los analizamos en muy detalle y entonces lo que hacemos también en modelos que son complejos es etiquetar a mano y comparar los dos modelos. Entonces, es como si tuvieras dos caballos que están corriendo en paralelo y ves cuál es el que está más afinado y de alguna manera puedes contrastar los resultados de los dos modelos. No obstante, creo que no es una respuesta sencilla porque luego podríamos añadir muchos más sesgos. Por ejemplo, si realmente quieres proteger la privacidad de las personas que están hablando tienes que reducir la calidad de los datos con lo cual también estás generando otro sesgo. Entonces, es muy complicado. Entonces, es muy importante el no creer ciegamente que lo que estás haciendo está bien y compararlo, contrastarlo, es que incluso compararlo con encuestas. Tú haces un modelo y lanzas una encuesta o con encuestas que ya están consolidadas y que todo el mundo acepta como válidas, ver qué tal está funcionando tu modelo contra ellas. Y a partir de ahí es ir poco a poco encontrando el modelo que funciona bien para cada caso de uso. Pero no es sencillo, y cada día salen retos nuevos, igual que salen fuentes de datos nuevas y maneras de expresarse nuevas. Somos seres humanos y si trabajamos con datos generados por seres humanos, los retos son infinitos. Muchas, muchas gracias, Iván. Es súper interesante la pregunta de, bueno, la respuesta y cómo se van combinando las diferentes formas y cómo van aprendiendo ustedes, ¿no? Dependiendo de sus casos es, creo que también una de las cosas más importantes para compartir con el público. Ahora, me gustaría preguntar a question para Rafael. Rafael, there was a question adressed originally a Iván, which was posed by Enrique García and he was essentially asking how do you deal with bias? What do you do? And trying to think about this question into the things that you have already developed at Portal Telemedicina, you already explained that you have been very careful trying to separate different populations to measure accuracy and to explain different levels of accuracy depending on these populations. But then there's a question, so what do you do after? Okay, now you know what is the level of accuracy depending on different populations, but how do you train your model or what is the next step now to continue improving the system? Thanks, that is a great question. I'm going to answer in Portuguese to facilitate the translator. The first step is to have transparency and fairness. So, entender what is the performance of the machine learning in every subpopulation. I gave the example of the age, faxas etárias, 60, 50, 40, but we have other bias inerentes in health, like, for example, what is the origin of the data? Source, because there are many different devices médicos. So, every medical device has a resolution, has a way to acquire that image. And if you train a algorithm only in one device, when you apply in another brand, it also loses performance. So, this issue of inclusion and bias is not only to the population, but also to the acquisition of the image, the region, the aparelho. So, our analysis of fairness looks all these dimensions. Then, we will understand what are the characteristics that the model works well and what are the characteristics that it doesn't work well. When we detect what are the characteristics that don't work well, there are some steps. The first step that we make is data augmentation. So, we take those data sets that have less examples and apply several tools to the argument to the data. For example, rotation, elastic distortion, noise. So, with one example, you make 100 examples. Multiplica aqueles examples that you have in poucos cases. And then, you can make more examples augmenting that data. This will improve the precision of the model. If not resolver, we have to do the effort pro-ativer to have more examples of the case. So, let's give an example. Three years ago, we didn't have many examples of oncology, of cancer, of nodules, for example. We needed more data. So, we realized this and we made parceries with oncology centers, various from Brazil and the United States, anonymized these data and complemented our data set on that gap, which was oncology. So, three years later, we're be well on oncology. So, it's important to do this analysis of fairness to identify the fraquezas, the gaps, and then work first with data augmentation, if not resolver, then really data aggregation, trazer more examples of those types of cases. And, for us, this is interesting, because, normally, the cases that I have few examples, are just just as areas remotas, underserved areas, because these people are not represented in São Paulo, Rio de Janeiro, in the big data sets. So, to be able to complement this, we have to do a work that involves social impact, to be able to these areas remotas the service, to be able to add more data, and then train the algorithm to generalize for these new subpopulations. These are the processes. But, nothing would be possible if not there was this transparency, accountability, fairness, to really understand the gaps and be able to address it. Thank you. Thank you. I have a question from Tivisay Sánchez. Chuy, if you are there, Jesus, what algorithms do you use to evaluate the risks in the entry data of the algorithm? Thank you, Mara. Yes, we are here. Look, it will be a very sad interesting because in reality, today, the only way we put in implementation or production is in analysis of images more than other things, and analysis of documents more than other things. So, it's difficult to think of how we it. I mentioned at the moment of our intervention that the main benefits or insights, like Irene, for us, have come to where we are going, and where we are. Entonces hoy cosas como las que pensamos que evadimos o tratamos de evitar justamente para no caer en el sesgo, perdón que estoy con mis chiquitas, me quedé solo con mis chiquitas y las tengo por acá, perdón, pero una de las maneras en las que evitamos justamente el sesgo es no meternos ahí, no meternos en el análisis de tendencias. Por ejemplo, intencionábamos hacer toma de decisiones automática para detectar, vamos a decir, optimismo o pesimismo o sentimiento positivo o sentimiento negativo de espacio público y tratar de ayudar al gobierno a tomar decisiones de manera automatizada aquí. Y después dijimos no, 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 no podemos hacer eso, porque podemos estar excluyendo gente, podemos estar interpretando de mala manera y después afectando un espacio público con un algoritmo que no necesariamente estaba dando lo mejor. Entonces hoy lo mejor que puedo decir para responder esta pregunta es no nos metemos, intentamos no meternos todavía ahí y pensar muchísimo más a fondo cómo realmente queremos llevar más allá el uso de inteligencia artificial que cumpla con los lineamientos éticos y justos para no caer en sesgos o en exclusión. Muchísimas gracias Chuy por esa respuesta y bueno, atenta al tiempo, es cierto que hay algunas preguntas más, pero me gustaría invitar a Irene Arias para que pueda pedir la ronda de takeaways e ir cerrando a tiempo. Bueno, muchísimas gracias y gracias sobre todo Jesús, Rafael, Iván, Irene, Tocalla, gracias, ha sido creo que una muestra muy evidente del espíritu que ha caracterizado toda esta experiencia. Y gracias por los que os habéis unido hoy, la calidad de las preguntas lo dice todo, creo que muchos sois parte de esta comunidad y estáis definitivamente trabajando en esto al tiempo y se nota, ¿no? por la profundidad y la calidad de las preguntas. Solo como ejemplo de la última de Hugo Rodríguez sobre si los datos que se ocupan para la inteligencia artificial deben ser auditados o quién sería el orquestrador de estas auditorías. Es un ejemplo de las siguientes, todas las demás preguntas que nos seguimos haciendo para ir poco a poco fortaleciendo y al final yo creo que lo que queda en claro por el testimonio y la experiencia que hemos recogido hoy es que estamos construyendo un nuevo estándar. Es que esto se va a terminar estableciendo como algo que genera valor, que esta transparencia, esta equidad y esta accountability que conlleva el uso de esta herramienta va a ser cada vez más valorado y donde todos tienen un rol que jugar. Empezando, por supuesto, por los emprendedores que lo ponen todo para tomar el tiempo, para invertir en realmente poder hacer esto y también, bueno, desde el TEC de Monterrey, los socios de Fer Jalisco, de los otros hubs, también como parte del acompañamiento es absolutamente fundamental. Creo que el otro take away es que aquí creo que los emprendedores que ya han sido parte de esto están aquí para acompañar a los siguientes cohortes y os agradezco muchísimo por ello. Y finalmente, bueno, yo creo que vamos a poder trabajar y continuar trabajando de la mano del sector privado y del público. Le agradezco muchísimo a Marcelo Cabrol por siempre abrirnos las puertas a todo el equipo del sector social del BID y que en paralelo se siga trabajando para que también el propio sector público valore y pueda, inclusive como uno de los propios emprendedores dijo, exigir este tipo de transparencia algorítmica, este tipo de estándar en la adquisición de soluciones innovadoras. Al final, creo que todos queremos y lo estamos haciendo con el mismo propósito, que es generar soluciones de alto impacto, sobre todo en la población pobre y vulnerable de América Latina y Caribe y mejorar vidas. Así que, muchísimas gracias a todos por haber participado hoy. Y esto, como decía mi tocaya Irene, es un camino, it's a journey. Vamos a seguir iterando y mejorando juntos. Muchas gracias. Pues, muchas gracias a todos por su participación, por habernos acompañado en este evento tan importante. Los invitamos a que conecten con nosotros de alguna manera a través de nuestras redes sociales. Por ahí podemos seguir la conversación. Sabemos que hay muchas preguntas que han quedado fuera súper importantes. Y, bueno, la idea es que esto lo vayamos construyendo todos y todas. Entonces, de alguna manera, ponemos a su disposición todos estos medios para que en algún momento, ya sea a través de los eventos, de nuestros programas, módulos, módulos de formación, etcétera, pues, formen parte activa y se puedan involucrar en esto. Sin más, nos vemos a la próxima y ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.